Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Sevenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones mis hermanos amados, qué lindo poder nuevamente dirigirme a ustedes con la preciosa palabra del Señor. Quisiera continuar con la temática que hemos iniciado desde ya hace varias semanas y es más o menos como ir juntando un rompecabezas, no es un tema único, solito, que se quedó por allá, sino que creo que la palabra de Dios abarca muchas cosas. Entonces, bueno, hemos estado hablando precisamente del regreso del amado, es que incluso es el libro que se está haciendo mientras estamos en este encierro, ¿verdad? del cual no sé si al final de cuenta vamos a regresar o de aquí nos va a llevar el Señor, porque se miran muchos ataques ya demasiados en contra de la humanidad, por medio de la misma humanidad y dentro de ellos ataques a la iglesia. Bueno, pero ese no es el tema en este momento. El tema es que dentro de ese tema gigantesco, principal del regreso del amado, hemos abordado diferentes incisos, dentro de los cuales está la parucía, el apocalipsis, la epifanía, la epifanía, perdón, la parucía del día del Señor, la gran tribulación, los dieciséis nombres que se le dan a ese mismo evento para que de alguna manera se puedan enfocar de diferentes formas, porque es tan caótico lo que va a suceder que la misma Biblia dice que nunca ha habido ni habrá un evento semejante mientras la humanidad está en la tierra. Entonces Dios le pone dieciséis nombres distintos, porque en cada nombre se va a identificar una de las cosas que va a pasar en ese periodo de siete años, ciento cincuenta días, que serían los ciento cincuenta días de la pretribulación. Dentro de todas estas cosas abordamos la oración, la oración dijimos que dime a quién le oras y te diré quién eres, dime cómo oras y te diré quién eres. Si tú oras al Dios del universo, pues eres una criatura. Si tú le oras al Padre nuestro, pues eres un hijo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a conversar. Dentro de la conversación entonces nos enfocamos en la oración más extraordinaria que jamás se haya enseñado, pero que por causa de que nos la enseñaron a nosotros como si fuera una penitencia, se fue diluyendo el profundo significado que ésta tenía y hasta la conocemos como la oración del Padre nuestro. Repito, en algunos momentos se nos puso a nosotros como una especie de, cómo decir, de sí, de penitencia. Habías pecado y entonces ve y dices diez veces esta oración para que tus pecados sean limpiados. Y entonces aquello era como gravoso a tal punto que había que llevar algunas chibolitas así para ir contando cuántas veces la habías dicho y si habías cumplido. Eso le quitó la sustancia en el corazón del, digamos así, creyente. Pero cuando investigamos paso por paso por qué Padre, por qué nuestro, por qué estás en los cielos, por qué no en el cielo, por qué no en la eternidad y vamos penetrando en todo lo que significa, nos encontramos con algo extraordinario. Cuando llegamos al versículo 13, nos encontramos con la oración, por decirlo así, escatológica, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice ahí es no nos metas en tentación. Todo esto ya lo dijimos, solo estoy recogiendo espigas para poder continuar en lo que tenemos que hablar. No nos metas en tentación. Pero Santiago claramente dice que cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces no coincidía. No nos metas en tentación y por el otro lado, Santiago, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces llegamos a la conclusión de que hay muchas formas como se puede describir o decir o traducir la palabra tentación y que una de ellas es la palabra peirasmos, peirasmos, si usted se recuerda. La palabra peirasmos es la misma palabra que le dicen a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi jupomone, yo te guardaré de la hora del peirasmos que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces ahí concluimos que peirasmos, la hora de la tentación, se refiere a la gran tribulación y se recuerda que dentro de los 16 nombres que pusimos que se relata de ese evento, está la hora de la tentación, refiriéndose a la tribulación. Entonces 6.13 de Mateo, no nos metas en peirasmos, sería la oración que Jesucristo aconsejó o enseñó que nosotros oráramos. Señor, por favor, no permitas que vayamos a parar a la gran tribulación. Nunca había sido vista esa oración de esa manera, por lo menos yo nunca la había visto en algún escritor, para mí pues es inédito y pidiéndole al Señor en su misericordia, él me mostró eso, ¿verdad? Que está, es un argumento teológico, espiritual muy fuerte que puede ser sostenido. Entonces, no nos metas en peirasmos, no nos metas en la tribulación. Y después, en la segunda parte de ese texto y de esa oración, de esa petición, dice, más, líbranos del mal. Entonces, quedamos que esa palabra mal, algunas versiones lo traducen como líbranos del malo, otros líbranos del maligno, y hay una versión, la versión hebrea del Nuevo Testamento, de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, la versión hebrea, se sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Pero dice, líbranos de todo mal. Entonces, eso ya lo pone a uno en alerta, porque cuando lo contextualizamos con 1 Tessalus 6, capítulo 5, todo esto ya lo conversamos, como le repito, ahí dice, absteneos de toda forma de mal. Entonces, cuando analizamos cuál es la palabra mal, es una palabra, la más profunda en cuanto se refiere a maldad, que es poneros, poneros. Entonces, líbranos de todo poneros. Ok, entonces, cuando ya analizamos esto, es impresionante, ¿verdad? Porque entonces empezamos a investigar cuáles son todas las cosas poneros, cuáles son todas las cosas malignas que aparecen en la Biblia, y nos topamos otra vez con que existen 16 cosas que son poneros, ¿verdad? Dentro de ellos está el día poneros, el día maligno, que otra vez nos lleva hacia la gran tribulación. O sea, no nos metas en la tribulación y líbranos de la tribulación, que podría ser fácilmente interpretado de esa manera. Pero cuando analizamos todas las cosas, esas poneros, yo, pues a favor de aquellos que no oyeron la parte anterior de esta temática, le pongo esto en su pantalla. Estas son las clases de mal que existen, ahí están los versículos. Si usted quiere, le puede tomar una fotografía para poderlas explicar más adelante, o usted las pueda, de alguna forma, investigar. Porque, mire, aquí le estoy ahorrando por lo menos unas dos o tres horas de investigación para que usted pueda ir más allá, pero le quiero explicar también, para darle los alineamientos de cómo lo va a encontrar. Entonces, aquí en verde, usted puede ver la forma como se pronuncia en el griego, remaponeros, oftalmusponeros, carposponeros, entumesisponeros, etc. Pero todos están en la segunda palabra, poneros, que quiere decir mal, maligno. Ok, aquí en amarillo se encuentran, digamos, los dichos malignos, que serían el remaponeros, el ojo maligno, que serían los talmusponeros, los frutos malignos, que vendrían a ser los carpos malignos, los pensamientos malos, etc. Así, todos los que usted ya vio en el dibujo este. Y aquí, con este colorcito fusia, usted puede ver los textos bíblicos. Ok, se lo explico de esa manera, para que usted tenga la facilidad de hacerle el debido seguimiento y ponerse un cachito a investigar, para que tampoco se crea todo lo que le digan. Yo siempre le hablo a los hermanos, que lo que yo les enseño, que lo que yo les predico, a los que el Señor me ha tocado pastorear, que ellos lo tienen que corroborar con la Biblia. Para que no vean a decir después, el hermano Sergio dice, sino que se acostumbren a decir, la Biblia dice. Porque ese es el parámetro que nosotros debemos de respetar, la Biblia, la Biblia, la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no contestan conforme se ha dicho, pues no les ha amanecido, dice la misma Biblia. Entonces, líbranos del remaponeros. Ese álbum medio lo explicamos, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice, Bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de remaponeros contra vosotros, mintiendo. ¿Verdad? Goceados y alegrados, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No explicamos a profundidad eso, solamente dijimos que va a venir calumnias, que van a venir señalamientos que no son nuevos, que se le han hecho a los profetas del pasado, que se le han hecho a los apóstoles del tiempo del Señor, a los apóstoles del Espíritu y que van a seguir viniendo. Pero, si esos remaponeros son falsos, lo único que se va a convertir en nosotros es, ni más ni menos, se va a convertir en una bendición, en una bienaventurancia. Hasta ahí, diríamos que podemos más o menos resumir y recoger algunas espigas de este tema tan, tan, tan abundante y tan hermoso. Entonces, en el orden de lo que yo puse acá, que no necesariamente es un orden cronológico, yo quisiera, vamos a ver, a hablarle un poquitito del ojo maligno, ¿ok? El ojo maligno, es decir, el oftalmos poneros. ¿En dónde aparece? Mateo capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo está malo, aquí lo que diría en el griego que hemos estado platicando sería, pero si tu oftalmos está poneros, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Entonces, tenemos que conversar, ¿qué se refiere con eso de si tu ojo es exponero, si tu ojo es malo, si tu ojo es maligno? Y habíamos concluido que no necesariamente está diciendo si tienes una condición física menoscabada en tus ojos, que si tienes presbicia, hipermetropía, glaucoma, miopía. No está hablando de eso, no está hablando de eso. Está hablando de algo espiritual, si tu ojo es malo. Claro, aquí la primera capa de interpretación es lo literal y después lo lógico casi, ¿verdad? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que acostumbras a ver? Podría estar siendo una de las interpretaciones más a la mano. Pero más que lo físico y más que qué ves, vendría siendo la pregunta, ¿cómo, cómo ves? ¿Cómo ves? Entonces, en base a esto, déjeme explicarle y leerle este otro versículo que quiero que lo ponga en la pantalla para que usted lo analice junto conmigo. Este está en la textual, en la Biblia textual tercera edición. Entonces, siempre aquí habla de ojo poneros, ¿verdad? De oftalmos poneros. Mateo 20.15 ¿No me elícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿No me elícito hacer lo que yo quiero con las cosas mías? ¿O es tu ojo es poneros porque yo soy calos? Porque, bueno, se dice calos en griego, ¿verdad? ¿O es tu ojo poneros? Ahora, conversemos otra vez un poquito respecto a este verso antes de continuar. Este es el pasaje en el cual el Señor nos relata de aquellos señores que fueron llevados al servicio, a la casa del Señor, a la viña del Señor. Y le pagaron al último que llegó, le pagaron primero. Cumpliéndose aquel principio de algunos últimos eran primeros. Entonces, a él lo llamaron. Entonces, a él le pagaron un denario. Entonces, el que llegó de primero dijo, ya me rayé, porque si a este que acaba de venir, o poniéndose los guantes estaba y la mascarilla para empezar a trabajar, le van a pagar un denario, yo que estoy desde la mañana, ¿cuánto me irán a dar? Y cuando le tocó el turno, le pagaron un denario. Entonces, se puso bien bravo, ¿sí? Se puso bien bravo porque se puso a ver lo de afuera, no lo de él. Y entonces, se puso a alegar. Y entonces, cuando le contestó el Señor, le dijo, amigo. Y este es otro punto que nosotros hemos conversado muchas veces, sobre todo con los hermanos de la congregación. Pero la palabra amigos ahí no fue filos, que es un amigo del alma, sino que es etairo. Y etairo es una palabra que se le aplicaba, digamos, a las prostitutas griegas de alta alcurnia, por decirlo así, que podían hablar varios idiomas, danzar, cantar, conversar con las altas personalidades, le decían etairas. Entonces, el masculino sería etairo. Entonces, el Señor dice ahí, etairo, etairo. Eso me deja ver que los etairos, los etairos, que incluso están sirviendo, siempre andan viendo. Los siervos que les sirven en la viña del Señor, siempre anda viendo cuánto le pagan al otro siervo. Son etairos. ¡Ah, este gana! Este, qué bien le va, ¿verdad? En cambio, a mí no me pasa, no me pasa. Ese es un etairo. Pero el punto es que aquí dice que tenía un ojo malo. Entonces, ahora tenemos que averiguar qué es esta cosa. Porque, Señor, por favor, líbranos del peirasmo, líbranos de la tribulación. No nos metas en tribulación, pero tampoco nos dejes caer en lo poneros. No dejes que caiga en lo maligno. Entonces, mire lo que dice Marcos en diferentes versiones para poder contextualizar, entendiendo y tener una perspectiva mayor de este ojo poneros. Mire, pues, Marcos 7.22 dice, Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Yo le subrayé ahí el ojo maligno. Estas son las cosas que salen del corazón. Eso es lo que el Señor está explicando. Pero yo quiero circunscribirme a eso que subrayé. Esta versión, Marcos 7.22, dice el ojo maligno. Pero mire cómo dicen, cómo lo traduce la versión antigua. Dice, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia. Ahí le subrayé. En aquella versión se dice ojo maligno. Y en esta otra versión, que es un conjunto de traductores que están tratando de trasladar una forma más entendible. Y en lugar de poner ojo maligno, oftalmos poneros, ponen envidia. Entonces, la envidia es un ojo poneros. Entonces, ahora el Señor está diciendo, cuando venga el emera poneros, que es el día malo, cuando venga el emera poneros, yo tengo que haberme deshecho de todo lo que es poneros. Porque si no, es como que si el mal llamara al mal, y ¡pah! hace que se junte, ¿verdad? Y eso no puede ser así, como que si estuviera acumulando ira para el día de la ira. Entonces, si yo me deshago de todo lo poneros que hay en mi vida, que pueden haber muchas cosas en mi vida y en la suya también, poneros, y por el Espíritu yo empiezo a decir, no, yo deshecho esto, yo deshecho esto, yo deshecho esto, yo deshecho. Cuando venga el día malo, no va a tener gancho en mí. Como cuando Jesús dijo, ahí viene el príncipe del mundo, pero él no tiene nada en mí, levantémonos y vámonos. Yo no quiero estar batallando en este momento, vámonos. Y se fue el Señor. El enemigo no lo pudo retener porque no tenía ningún ganchito en él, ninguna pista de aterrizaje en él. Entonces, lo que debemos nosotros de dinamitar dentro de nosotros mismos es este receptor. En este caso sería el ojo maligno, que ya dijimos, traducido, que sería la envidia. Y Dios nos dice que cuando estemos orando, debemos de orar para desechar eso en nuestro corazón. Entonces, ahora, mire, pues, volvamos aquí. Concluyamos en esta parte, porque no he concluido de trasladarle ese mensaje. Ojo malo igual a envidia. Ojo malo igual a envidia. Ojo malo igual a envidia. Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbrame del ojo malo. Líbrame de la envidia. Líbrame del oftalmos poneros. Líbranos de todo mal. Dentro de ese todo, tenemos que entender que está el oftalmos. Líbrame de la envidia. Solo quiero decir otra cosita acá, antes de continuar. Cuando digo, líbranos de la envidia, se lo quiero decir de esta manera. Es una oración que tenemos que hacer. En primer lugar, Señor, líbrame de ser un envidioso. Eso sería lo primero. Pero también la otra parte. Señor, líbrame cuando yo sea envidiado. Porque esta es una cosa en doble vía. Esta es una cosa que yo podría ser envidioso o yo podría ser envidiado. Y las dos cosas afectan nuestra vida. Las dos cosas, si no estamos nosotros adecuadamente preparados para ser envidiados. ¿Por qué alguien va a ser envidiado? Porque le está yendo bien. Entonces, la gente que lo envidia puede empezar a hablar mal de él y hacerle males. Y entonces, si él no está preparado, se va a amargar. Se va a amargar. Porque está siendo envidiado. Mire, pues, yo sé que usted no quiere ninguno de los dos males. Pero le quiero hacer una pregunta. Solo es una pregunta hipotética. Por favor, por favor, por favor. ¿Usted qué preferiría? ¿Ser envidioso? ¿O ser envidiado? Bueno, le voy a decir una cosa. Si le va bien, siempre va a haber envidia en contra de usted. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo digo yo. La Biblia dice, he visto una cosa debajo del sol, que toda obra buena despierta la envidia contra el hermano. Entonces, cuando alguien está haciendo algo bien hecho, como la mano del diligente va a sojuzgar, va a gobernar. Entonces, cuando alguien está haciendo algo bien hecho, siempre va a haber gente que lo va a envidiar. La cosa es, ¿cómo vas a recibir esa acción malvada? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a recibir? Esa es la pregunta del millón de dólares. Entonces, ahora, miremos acá, por favor, acompáñenme a la Biblia. Miremos este versículo. Génesis, capítulo 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Aquí tenemos a los dos grupos que acabo de mencionar hace un ratito. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Entonces, aquí estamos hablando de José. Los hermanos eran los envidiosos. José era el envidiado. Entonces, ahora, conversemos. ¿Por qué era envidiado José? Bueno, su papá lo quería mucho. Le había hecho una túnica de diferentes colores. En cambio, los demás les compraba sus túnicas en la paca. Pero a él no. Él era de marca. Era de diferentes colores. Entonces, los hermanos estaban bravos. Tenían alguna razón de estar enojados. Pero ¿por qué a qué lo tratan así? A mí me tratan de esta manera. Pero, hermano, entonces, aquí tenemos la primera reacción. Líbrame de todo mal. Líbrame de tener ojo maligno. Líbrame de ser envidioso. ¿Sabe por qué? Porque en la vida nosotros siempre nos vamos a encontrar gente que les va a ir bien, mejor que a nosotros en algunas cosas. Tal vez peor que nosotros en otras cosas. Pero la condición del corazón humano siempre es de ver en qué está mejor el otro. Tiene mejor carro, tiene mejor casa. La mujer es más sujeta, más bonita. Los hijos son más inteligentes, son más obedientes según la persona que lo está viendo. ¿Verdad? ¿Qué suerte la que tienen los que no se bañan? Lo que pasa es que ha de estar trabajando la línea blanca. Lo que pasa, entonces, esa es la condición de un corazón envidioso. Pero, y mire, hasta cierto punto, pues, no es justificable, pero es entendible que esa forma de sentimiento lo tengan los que no conocen a Dios. El problema es que aquí eran los hermanos de José que son prototipo del pueblo de Dios. Entonces, dentro de la iglesia, Señor Jesucristo, hay gente envidiosa que miran que otro está siendo prosperado, que miran que a otro lo tratan de alguna manera por X o Y o Z razón y dicen, bueno, aquí todos somos iguales, aquí todos hijos o todos entenados y se empiezan a llenar de amargura y de amargura y de amargura y eso, cuando nosotros leemos Génesis 37 se convierte en odio. La envidia se convierte en odio y el odio llega a querer matar a la persona. Entonces dice y sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, lo odiaban. Cuando lo vieron venir solito, lejos del paraguas de protección de su padre, dijo, ahí viene el soñador, matémoslo y vamos a ver en qué quedan sus sueños. Y este sabe el resto de la historia, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos a José. José era el envidiado. Entonces, y por eso le preguntaba yo a usted, ¿qué prefiere usted, ser el envidioso o el envidiado? Mire, el envidiado sí se lo llevó el río, pero se le cumplió todo, todo el sueño que había tenido. Lo agarraron sus hermanos, le quitaron una vestidura, lo metieron en una cisterna, lo vendieron a los madianitas, los madianitas lo vendieron a Potifar, Potifar lo metió a la cárcel porque él no se quiso acosar con su mujer, la mujer lo engañó al marido y entonces lo metieron a la cárcel, lo sacaron de la cárcel después de mucho tiempo, después de 13 años de estarlo fastidiando, lo metieron pues a la cárcel, ¿verdad? Y usted sabe la historia, ¿qué prefiere usted, ser envidiado o ser envidioso? Porque al final de cuentas los envidiosos tuvieron que ir a pedirle perdón. Pero el envidiado tuvo que haber tenido una condición superior, su espíritu tuvo que haber sido un espíritu superior. Entonces, líbrame, Señor, por favor, líbrame del ojo poneros, líbrame de la envidia, líbrame de ser envidioso y cuando sea envidiado, porque definitivamente vamos a ser envidiados, si nos va bien vamos a ser envidiados, eso es lo que tenemos que entender. Líbrame, Señor, por favor, líbrame, líbrame, líbrame. Esa es la oración que el Señor está diciendo, el formato de la oración tiene que tener una esencia que es la que estamos explicando en ese momento y hay que haber muchas cosas más que todavía no logramos ver, pero que ahí está porque la palabra es profundísima. Entonces, sigamos, pues, otro versículo. Es tremendo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 33. La BLA, los dejaré cerca del altar para que se llenen de envidia, pero todos morirán antes de tiempo. ¡Hala! Qué terrible esto, hermano, Dios mío. Déjenme contarle de qué está hablando acá. Acá está hablando de Elí, el sacerdote Elí que honraba a sus hijos más que a Dios y sus hijos eran unos bandidos bien hechos, se acostaban con las mujeres de la milicia sagrada, se robaban las ofrendas, las menospreciaban, sobre todo, menospreciaban las ofrendas y Dios los quería matar. Entonces, viene el Señor y da una visitación sobre el profeta Samuel y le dice qué es lo que va a hacer con Elí y con su descendencia. Entonces, le dice, mira, yo le había prometido a este hombre que iba a tener esto, esto, esto y lo otro, pero nunca yo te lo haga porque yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Entonces, lo que le viene a él es lo siguiente y empieza a decir toda la sentencia, a que no la quiero aquí repetir, pero cuando llega al punto, dice, ¿sabes qué? Sus hijos, como él es del orden sacerdotal, según le vi, entonces yo voy a dejar que sus hijos no los voy a desechar del sacerdocio, voy a dejar que estén metidos en el sacerdocio y los voy a poner cerca del altar. Ellos van a ver lo que va a pasar en el altar con otros que vienen del sacerdocio de Sadoc, porque aquí era aviatar, de este, iban a descender, no me quiero meter en la explicación de eso porque no me quiero perder, pero ellos iban a ver, los descendientes de Elí iban a ver a los descendientes de Sadoc y en ellos iba a caer el fuego del Señor y Dios no los iba a quitar para que ellos se mordieran en envidia, era un castigo y encima de eso se iban a morir jóvenes todos. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Padre bendito! Entonces aquí esto lo tenemos que analizar porque Dios es bueno. Entonces aquí hay un grupo sacerdotal que por la forma como fueron engendrados viene de alguna manera ancestral ya sea genéticamente, físicamente hablando o espiritualmente hablando los dejaron cerca del altar, siempre les toca predicar, siempre les toca ministrar, pero están arrastrando un ancestro del cual se tienen que liberar, se tienen que liberar, tienen que romper el cordón umbilical ese que les amarra porque eso les va a causar que sean envidiosos, se van a morder de la envidia, siempre van a estar viendo cómo en el otro le fluye la alabanza, cómo al otro le dan himnos, cómo el otro toca tan bonito, cómo el otro predica bien, cómo el otro tiene profundidad, cómo el otro tiene cosas espirituales y él no tiene nada de eso pero está metido en el sacerdocio y entonces se llena de tanta amargura que lo único que puede hacer como es envidioso es criticar a los otros que son los envidiados, mire, yo le voy a poner un ejemplo, yo sé que se va a molestar conmigo la persona que como dice Primera Sergio al que ven el guante que se lo plante, pero usted mira en las redes sociales un grupo de personas que se dedican únicamente a atacar a los ministros que tienen algún grado de éxito y los buscan, buscan quién es el que tiene más likes, buscan quién es el que tiene la iglesia más grande, buscan quién es el que sale más en televisión, radio, donde sea, los buscan y les empiezan a tratar de escudriñar errores para poderlos publicar y que su página tenga tráfico y entonces pero el tráfico no es para hablar del Señor sino que es para hablar mal de los siervos del Señor que todos tenemos pies de barro entonces esos que hacen eso son estos que dicen acá los dejan cerca del altar para que se llenen de envidia entonces el consejo para ellos es rompan eso ¿quién te engendró? ¿por qué estás tan amargado tan envidioso? rompe eso en el nombre de Jesús si Dios lo que quiere es bendecirte a ti también pero tienes que pedirle perdón al Señor y tienes que romper el cordón umbilical tienes que analizar por qué estás tan amargado tienes que analizar por qué te pesa tanto que otro tenga un buen carro tienes que analizar por qué te pesa tanto que otro le esté yendo tan bien y a ti te esté yendo tan mal ¿no será que eres hijo de Elí? descendente de Elí sacerdote sí pero de aviatar padre santo se puso intenso esto pero yo tengo que seguir porque todavía me faltan unos cuantos minutitos para poder explicar un poco más de ese ojo poneros ojo el oftalmos poneros líbrame de ser envidioso señor y líbrame cuando sea envidiado porque si te va bien te repito siempre va a haber gente que te envidie unos lo van a hacer manifiesto y otros hipócritamente ¿verdad? entonces sigamos en la Biblia Peshita primer libro de Samuel capítulo 18 versículo 9 y Saúl empezó a tener envidia de David desde aquel día ay señor Dios ay señor Saúl empezó a tener ojo poneros Saúl empezó a tener ojo poneros ojo maligno que fue lo que pasó rápidamente usted lo conoce pero yo se lo recuerdo David mató al gigante que estaba va de meterle miedo a todo el pueblo de Israel y entonces David ungido por el señor con la experiencia gloriosa de que le había arrancado las ovejas de la boca del león y del oso y que había matado a mano desnuda unos cuantos de esos iba envalentonado no por sí mismo sino que sentía la unción del Espíritu Santo y sabía que le iba a ir mal al gigante y usted sabe la historia le fue muy mal al gigante muy 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 mal y le fue muy 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 bien al pueblo israel el pueblo israel salió corriendo en contra de los filisteos los filisteos al ver a su campeón muerto se desanimaron y salieron huyendo y fue algo glorioso entonces una muchacha se empezaron a cantar una canción saúl mató a sus miles y david a sus diez miles entonces el envidioso fíjese que tremendo saúl era el envidioso david era el envidiado saúl hay que averiguar por qué era envidioso porque mire usted era el rey él el que mandaba que tenía que tener envidia si él era el rey él chasqueaba los dedos y hacía cualquier cosa en el reino francamente no tenía por qué ser envidioso de verdad él ahí debería de haber dicho bueno que bueno que bueno que este muchacho venga con ese ímpetu lo voy a tener de mi lado si lo voy a tener lo voy a tener aquí lo voy a tener apapachado lo voy a tratar bien para que por medio de él ganemos las batallas aunque yo no esté bien con el señor diría él pero como este está bien con el señor vamos a ganar todas las batallas y mi reino va a estar estable pero él no pensaba así porque el espíritu santo lo había abandonado mire pues perdone que me vaya a bajar a la tierra ya estaba yo llegando a las nubes y ahora le voy a poner un ejemplo así en la tierra hay mucha polémica quién es el mejor jugador de fútbol en el mundo unos dicen que es fulano sultano mengano pero es hijo no voy por eso pero uno que es connotado Messi imagínese que el entrenador de Messi ¿cómo se llama el entrenador de Messi? si eso solo lo saben los que los fanáticos los que dicen oh si se llama fulano de tal es el encargado del equipo y todo pero ¿y quién es el jugador? Messi tal vez no saben cómo se llama el volante pero Messi entonces póngase que se llena de envidia el jefe el gerente y dicen a este lo va a matar porque ahora ya solo falta que le den mi puesto no verdad eso sería una tontería es lo que tiene que hacer es mimar al otro y tenerlo contento para que siga metiendo goles eso es lo que tenía que hacer el tonto este Saúl pero se llenó de envidia ahora ¿por qué se llenó de envidia? se llenó de envidia porque el Espíritu Santo lo abandonó se apartó de él entonces no lo habían quitado del reino él estaba en el reino pero ahora empezó a pensar dice que a partir de ese día le empezó a tener envidia de David y le empezó a tener recelo y decía solo falta que le den el reino a él solo falta que le den el reino a él y él sabía que le había fallado entonces hermanos yo creo que uno de los remedios para no ser envidiosos líbranos del ojo maligno tendría que ser necesariamente ser llenos del Espíritu Santo y poder ir a arrepentirnos y el Señor mira cometí este error hombre que tonto que fui no me quites tu santo espíritu no fue eso lo que hizo David en su momento cuando él cometió su error también su pecado su iniquidad no fue eso lo que hizo Señor no me quites tu santo espíritu purifícame lávame más y más de mi maldad porque contra ti he pecado purifícame con hisopo Señor hace en mí un corazón no un espíritu recto crea en mí no fue todo eso lo que hizo él en vez de ponerse a envidiar líbrame de ser envidioso y líbrame cuando me envidien sigamos sigamos porque el tiempo avanza miremos otro versículo rápidamente mire como dice la Biblia textual tercera edición Job capítulo 5 versículo 2 es cierto que el encono mata al necio y la envidia carcome al simple vaya pues entonces aquí otra vez surge la pregunta ¿quién es el envidioso? el simple ¿quién es el envidioso? el simple ¿quién es el envidiado? el que tiene éxito pero pero nota usted que que el versículo dice claramente que la envidia es una especie de cáncer es una especie de cosa que está carcomiendo el espíritu los huesos de la persona está tan está tan con tanta vehemencia tiene tanto odio envidia impotencia falta de creatividad no sé qué más decir que entonces es lo que hace es que es carcomido es carcomido y trata de hacerle daño al que le va bien pero eso al final de cuentas le regresa sobre su vida y sobre sus hijos aquí tenemos con todos estos versículos que yo le estoy poniendo que ver quiénes son los envidiosos y quiénes son los envidiados en el primer texto el envidiado era José los envidiosos eran los hermanos en el segundo vemos a un Saúl que era envidioso y David que era el envidiado en este texto es el el simple es el el envidiado entonces no seamos simples cuando estamos orando la oración del Padre Nuestro desde el punto de vista escatológico Señor no nos metas en el peirasmo no nos metas en la gran tribulación y líbrame Señor del ojo maligno líbrame de la envidia y de los envidiosos líbrame de ser envidioso y líbrame de los que me puedan envidiar es el oración y entre paréntesis a veces es mejor navegar en este mar lleno de tiburones es bueno navegar a bajo perfil porque hermano el niño que es llorón y la mamá que lo peizca aquel cuate que es envidioso que se le nota salpica envidia y usted le empieza a pasar por Facebook todos sus viajes que usted ha hecho a Rusia a la China a la India a toda Europa y que con sus hijos va gloria a Dios que fue y lo hizo pero no le parece que sería bueno que lo tuviera en secreto por qué poner todos esos elementos para que lo envidien pero algunos y dicen no yo yo lo hice el Señor me lo dio y yo lo voy a publicar ok es un problema yo solo estoy diciendo que no le echen leña al fuego porque nunca se va a acabar el incendio lo simple lo van a envidiar y lo peor es que le pueden dañar porque mire si solo se quedaron un sentimiento de ellos pues ellos salen mal pero pero cuando el envidioso no logra sus propósitos y no logra salir adelante él lo que él va a hacer es tratar de bajar a su nivel al hombre de éxito si no logra emularlo si no logra empatarlo subir entonces lo que va a hacer con todas sus maldades iniquidades con remaponeros y los dichos malignos lo va a bajar para que todos lo lo descalifiquen y entonces él ya lo mira de tú a tú así es la vida fíjese líbrame de eso Señor en nombre de Jesús y solo otra cosita más digamos si usted es jefe de una empresa o es empresario no tema contratar gente que es creativa y que en algunos aspectos es mejor que usted porque algunos temen hacer eso porque dicen me va a quitar el puesto no sea lento no sea Saúl porque al tener a los mejores en su equipo su equipo va a ser el mejor y quién es y a quién le van a atribuir todo a usted porque usted es el jefe pero cuando uno tiene inseguridad uff bueno mejor sigamos pues sigamos 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 este es tremendo y se nota mire usted lo notan hasta los inconversos déjeme leerles de Mateo 27 18 porque él sabía que le habían entregado por envidia bueno aquí hay tres grupos hermano amado ya sabe usted de quién estoy hablando verdad el envidiado en este caso es Jesús los envidiosos son todos los religiosos y el juez el que había discernido era el mentado gobernante que para nada era cristiano no era ni cristiano ni era judío pero el sentido común le hacía comprender a él que este hombre llamado Jesús era inocente y que si estaba en la picota pública ahí para que lo asesinaran era únicamente porque esos religiosos lo envidiaban porque ellos jamás habían multiplicado los panes ni los peces porque ellos jamás habían echado fuera demonios porque ellos jamás habían sanado a los leprosos porque ellos jamás habían hecho resultado un muerto como lo había hecho el señor gritando Lázaro ven fuera porque ellos estaban llenos sumergidos en la envidia de lo que aquel hombre había hecho y estaba haciendo y su mensaje porque dice la biblia que cuando lo mandaban a arrestar algunas veces cuando regresaban con las manos vacías porque no era el tiempo de que lo arrestaran decían jamás ha hablado hombre alguno como este le decían los captores a los que los habían contratado es que ese hombre si es lo máximo y se enfurecían estaban pero estaban enojadísimos ¿por qué? porque tenían envidia entonces ¿quiénes son los envidiosos? los religiosos ¿quién es el envidiado? el ungido el mesías el cristo cuando el señor te llena con el espíritu santo los que no tiene los religiosos que no logran eso pueden actuar de diferentes maneras mira pues pueden hacer lo siguiente pueden decir eso no es de Dios para descalificarlo ¿verdad? para rebajarlo pero si no lo que pueden hacer es ponerle otro contrincante a quien van a ensalzar para menoscabar al otro pero ellos nunca van a estar en la ecuación más que como envidiosos a ver déjame ponerle un ejemplo hay siervos que han transitado por este mundo de una manera preciosa y Dios los ha utilizado y bendito sea el nombre del señor los ha usado ¿verdad? y quizá ya pasaron a la historia y ya están gozándose con el señor y están como héroes de la fe animándonos desde los graderíos a nosotros que todavía estamos corriendo la carrera entonces el envidioso que no logra hacer nada porque no tiene frutos en contra de de los que están ahora entonces sacan a estos a Spurgeon al príncipe de los predicadores a un evangelista famoso y los ponen así en alto para menoscabar a los que ahora están y dicen ah si fuera estos fueran así como ellos y ellos ¿qué? ellos ¿qué? ellos son los envidiosos hay muchas formas de manifestar la envidia y una es la descalificación del que está haciendo el esfuerzo y está haciendo todas las cosas a Jesús lo entregaron por envidia así dice aquí porque él sabía que le habían entregado por envidia ¿a quién? a Jesús sí pero a Jesús se le dice el Cristo el Mesías el ungido hay gente ungida hay gente ungida en este tiempo que Dios los usa hermanos los envidiosos mire se carcomen y lo entregan para que lo maten porque ellos no pueden ellos no pueden tener paz si hay alguien que es admirado y ellos no ok sigamos acá ay señor me quedan apenas unos dos minutitos para finalizar este este segmento pero es importante que lo analicemos aquí me hace falta hablar de las otras 16 cosas y no sé que me voy a echar otra revista con esto para poder continuar porque no hay modo que llegue a la epifanía Dios mío el amor primera corintios capítulo 13 el círculo 4 el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia no tiene oftalmos poneros el amor no es jactancioso el amor no es arrogante pero a mí me me llama la atención de todo lo que dice del amor acá por el texto que estamos platicando es esto que el amor no tiene envidia entonces es obvio que cuando una persona es envidiosa lo que le falta es amor y también es obvio que si queremos resolver el problema de la envidia lo que deberíamos de hacer es llenarnos del Espíritu Santo porque el fruto del Espíritu Santo el primero es el amor así dice la Biblia y los frutos del Espíritu Santo son amor gozo paciencia venidia fe mansedumbre templaza etcétera pero empieza con el amor porque el amor es la base entonces si nos llenamos de amor es porque de amor genuino verdadero es porque nos llenamos del Espíritu Santo y si nos llenamos del Espíritu Santo entonces la envidia no va a tener de donde agarrarse no va a tener de donde agarrarse ahora voy a leerle otro versículo antes de que se me termine el tiempo porque solo me quedan veintipico segundos y yo le quiero mire mire lo que dice el apóstol Pablo acá hermano eso es impresionante hombre le voy a leer este versículo después una pequeña conclusión y oramos Filipenses 1.15 algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia aún por ojo poneros como puede ser que alguien esté predicando por envidia y rivalidad y pues también otros lo hacen de buena voluntad pero pero predicar por envidia yo no no lo entiendo predicar por envidia por ojo maligno terrible ¿verdad usted? entonces mire para poder concluir y poder hacer una oración a favor de nosotros ¿verdad usted? mire a favor de este su amigo pastor como usted me quiera llamar que está hablando pero también a favor de los envidiosos y también a favor de los envidiados mejor dicho a favor de todos vamos a hacer esta oración déjeme hacer esta esta conclusión líbrame del ojo maligno es más o menos como decir líbrame miremoslo en la pantalla que esta es mi conclusión líbrame del ojo maligno es más o menos como decir líbrame de ser envidioso o líbrame cuando sea envidiado Mateo capítulo 6 versículo 13 hagamos una oración acompáñenme padre en el nombre de Jesús ayúdanos señor por favor con todo nuestro corazón te pedimos que a causa de nuestro orgullo no permita señor que nosotros seamos envidiosos que señor nos llenes de tu santo espíritu para que nos gocemos nos gocemos cuando alguien verdaderamente triunfa y lo consideremos un éxito propio y señor en aquellos momentos cuando alguien se levante contra nosotros por algún éxito que tú nos hayas dado que nuestro corazón no se amargue señor ni se entristezca ni se ofusque ni nos llenemos de incertidumbre y amargura sino que al contrario podamos comprender seguir amando para poder seguir fructíferos y ayudar a quien debe ser ayudado gracias padre en el nombre de tu hijo amado lo pedimos y lo creemos gracias gracias muchas gracias señor amén amén y amén que Dios me lo bendiga mucho hermano amado y soltemos la envidia y soltemos también la amargura que nos pueda causar el hecho de ser bendecidos por Dios y que otros nos señalen Dios le bendiga y no se olvide que seguimos fuerte en el retiro de invierno verdad y con los foros en un momento de una hora o dos horas o tres horas siempre estamos contestando preguntas con la ayuda del señor Dios me lo bendiga y hasta pronto en breves instantes regresamos con el retiro de invierno 2020 de ministerio se venecer año de la reconciliación y de invierno y de invierno y de invierno de invierno